Hola, ¿qué tal? El día de hoy los traemos a un rinconcito muy interesante de la ciudad de Guadalajara, México. Hola, hoy estamos en un lugar muy especial de la ciudad de Guadalajara, México. Estamos precisamente en la parte exterior del Museo Cabañas, que fue construido en el año 1810. Estamos en el exterior del Museo Cabañas, que fue construido en 1810. La idea original fue del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, quien a su vez encargó el diseño de la obra a Manuel Tolzá, y este le pidió al arquitecto José Gutiérrez que hiciera la obra civil. Sí, eso es cierto. La idea, la idea original, fue del bisopio Juan Cruz Ruiz de Cabañas. Y él pidió al arquitecto, Manuel Tolzá, que diseñara el edificio. Y Manuel Tolzá, que pidió a José Gutiérrez que hiciera el edificio. Y miren, es muy interesante. Este edificio originalmente era un hospicio. Era una casa que daba apoyo a niños desamparados, a personas sin hogar y a adultos mayores. Sí, este edificio era para los orfanes, y también era una casa para los niños adultos y para los niñados. Y vamos a ver un poquito lo que es su arquitectura. Su fachada es precisamente un frontón plano, sostenido por seis columnas tóricas. En el segundo plano podemos observar una cúpula circular de la Capilla Mayor. En el segundo plano podemos ver un círculo. Es un círculo circular. Son dos círculos concéntricos sostenidos por columnas tóricas y jónicas. Sí, hay dos círculos que son unidos, y también tienen columnas tóricas y jónicas. Y un dato muy interesante de este edificio es que en la parte interior de esta columna están algunos frescos del muralista jalisciense José Clemente Orozco. Y bueno, esos murales serán el trabajo de otro video que después podremos compartir con ustedes. Y vamos a ver un recorrido de 360 grados por esta explanada, esta zona de la Plaza Tapatía. Vemos aquí a la izquierda algunas obras del escultor tapatío Alejandro Colunga. Sí, ahora estamos mostrando la parte exterior del museo y en este lado podemos ver algunas cúpulas de otro artista de Jalisco y su nombre es Alejandro Colunga. Y bueno, continuemos y vemos la otra parte. Al fondo se ven las fuentes en esta zona que se ve muy lindo. Y en la parte final se puede ver, o se podría ver, si estuviéramos allá, la parte posterior del Teatro de Goyado que es donde inicia esta Plaza Tapatía. Yes, on this side we can see a lot of fountains and there is a long walkway and at the end of the walkway is the Teatro de Goyado. That's actually where this plaza, Plaza Tapatía, begins. Y bueno, continuamos con este 360 grados y regresamos a otra parte donde hay más esculturas del escultor tapatío. Yes, on this side, the other side, there are also sculptures from Alejandro Colunga. Como ustedes pueden ver, este es un lugar lindo, lleno de cultura. Esta parte exterior es linda. La parte interior del Cabañas tiene muchísimo arte para ustedes. No es que si viene a Guadalajara, no deje de visitarlo. Exactly, so if you come to Guadalajara City, you must come to this plaza, Plaza Tapatía, and you must visit the Museum Cabañas. Y no se desconecte Scouting TV porque lo mejor está por venir. Bye.